Instalación de gas con recipiente estacionario Un tanque estacionario es un depósito destinado para contener el gas LP, del cual se distribuye a las diferentes áreas que requieren de este combustible. Los tanques estacionarios los encontramos con capacidades de 120, 180, 300 y 500 litros. Localización del tanque estacionario La instalación para un tanque estacionario se divide en dos líneas, la línea de llenado y la línea de consumo. La línea de llenado, por reglamento y tratando de obtener el máximo de seguridad, el cobre deberá ser de cobre rígido tipo K. Se debe instalar adosada al exterior y visible a 20 centímetros de tuberías eléctricas. La boca de toma debe estar a 2.50 metros como mínimo del nivel de piso terminado. Por fachada, podemos eliminar la línea de llenado cuando esté el tanque cerca del acceso directo para el autotanque, si se puede llenar de manera directa con una manguera. Para poder hacer la instalación para la línea de llenado, es importante cubrir los siguientes materiales. Válvula doble check Acoplador con cuerda para llenado Válvula de globo Conector de cobre R exterior Diámetro 19.1 milímetros Tubería de cobre 19.10 milímetros T de cobre Tubería de cobre de 12.7 milímetros Conector de cobre R exterior Conector de cobre R exterior Diámetro 12.7 milímetros Válvula de globo para gas líquido 12.7 T-C-U-R al centro Diámetro 19.1 milímetros Válvula de relevo hidrostático 19.1 milímetros Codo de 19 milímetros por 90 grados Niple galvanizado R Corrida 19.1 milímetros Reducción bushing galvanizado Diámetro 31.8 por 19.1 Codo galvanizado Diámetro 31.8 milímetros por 45 grados Válvula doble check para gas líquido Diámetro 31.8 milímetros Para la línea de consumo necesitaremos Válvula de servicio para tanque estacionario Punta pull Regulador de BP Conector CU R exterior Diámetro media pulgada Tubería de cobre rígido tipo L Diámetro media pulgada Teniendo ya el despiece del material Procedemos a ir conectando y soldando las piezas con la siguiente herramienta Pasta fundente Lija de rollo o cepillo de alambre O fibra de acero Gasolina blanca Estopa Cortador de tubo con rima O la rima puede ser independiente Boquilla Brocha Flexómetro Y tanque de gas butano Llave inglesa Cinta teflón Aplica las técnicas de soldado y de ensamblado Vistas en módulos anteriores Con esto damos por concluido el tema de instalación de gas con recipiente estacionario Siendo este el procedimiento más práctico y seguro